Hoy decirte que Ciudadano Presidente trajo al Cabildo una iniciativa en la cual, primero decirte que a mí me pasaron la revisión de un proyecto de reglamento de tránsito, un nuevo proyecto para quitar el que ya está obsoleto. Decirte yo que cuando me entregan ese proyecto, revisando en el reglamento orgánico, pues no estaba armonizado con este proyecto y en una sesión de comisiones pedimos que se pausara tanto la síndico municipal como tu servidor dialogando para que primero se armonizara el orgánico y después trabajar en este proyecto. Pero en lo económico seguí trabajando y revisé los cuatro proyectos que me trajeron y te puedo decir que son cuatro proyectos obsoletos de copia y pega, así te lo digo, de copia y pega de la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Laquepaque. Tu servidor no va a permitir que porque hoy dicen que urgen los reglamentos para que la movilidad en Zapotlán, La Grande sea más eficiente, propongan proyectos a vapor. Eso no lo voy a permitir y estaré revisando. Ahí fue las molestias cuando les hice ver la realidad de estos proyectos. Pero posteriormente vamos a estar revisándolos y dándoles seguimiento para que realmente lleven a cabo proyectos que sí les sirvan a los ciudadanos. Porque este proyecto ni sería funcional al gobierno y a quien más afectaría sería al ciudadano. Incongruencias, incongruencias. Está basado en la zona metropolitana cuando no compaginen el municipio. No se entiende la ley. Meten una ley con otra ley y al último los términos finales pues no se basa. Quiere agarrar atribuciones a este reglamento financieros cuando le competen a Hacienda o le competen a la coordinación de obras públicas. Y recordar que este reglamento meramente es ejecutivo para la área de tránsito y vialidad. No como lo quieren llevar a cabo.